El personaje este es bastante complejo, digámoslo, no vamos a decir que es turbio, sino es complejo. Ok, ok. Está con nosotros un consentidazo el señor Horacio Panchelli. Bienvenido, Horacio. Gracias. ¿Cómo te sientes en este proyecto, amigo? Quítale el look. Buen look, buena mata. ¿De qué se te mata, no? ¿Cómo? Sí. Que nos pasen shampoo si queremos. Si queremos comer mucho aguacate. Es decir, ¿verdad? Pura palta. Pura palta. Oye, cuéntanos de tu personaje, Damaso. Mi personaje, Damaso. Damaso. Es un personaje muy espiritual, por eso me dejé el pelo largo, el look este que Rosy me pidió que me dejara. Así que hicimos un trabajo muy bonito con todo el equipo. Es un personaje que arranca la historia con todo el resto de los personajes, pero se va como un par de años a Tulum a centrarse en su vida espiritual. Illuminati. Illuminati. Y regresa como coach de vida, para poner paz, armonía, un poco de buena vibra a toda la gente. Algo distinto a lo que has hecho. Venía a ser un futbolista con mi querido Nicandro Díaz, que en paz descanse. Un futbolista argentino, arrogante, que se llevaba al mundo por delante. Este personaje ya está mucho más aquí, mucho más tranquilo. Respirando luz. De la soberbia a la humildad. Y si se te ve, Laura Kike. ¿Viste cómo es que viene un personaje? No, ya, que se agarre Valentino la luz. No, no es cierto. Oye, es cierto que Damaso... Damaso. 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 ¿Guarda secretos muy oscuros? ¿Guarda secretos muy oscuros, Damaso? ¿Cómo cuáles? Como muchos. Ah, como muchos. Como muchos de los tuyos también. Bueno, todos tenemos secretos oscuros. Pero no los puedo contar, amigo. ¿Pero secretos tuyos o de los personajes? Secretos míos y de la historia. Que nadie se va a imaginar lo que pasa cuando van transcurriendo los capítulos. Van viendo que... Pero yo no puedo contar mucho ahora porque si no voy a... Spoileras. Voy a spoilear la historia. Pero sí, el personaje este es bastante complejo. Digámoslo, no vamos a decir que es turbio, sino es complejo. Ok, ok, nos encanta. Sí, pues no nos puede decir mucho. Eso es que lo vean en teleguía. Exacto. Que lo pueden ver en teleguía. Lo bueno de la historia esta es que habla mucho de las familias, ¿no? Reconstituidas. Ese es el eje central de la historia. Las segundas oportunidades. Sí, Rossi se encarga de hablar muchos temas sociales. Son cuatro historias. Sí, la principal, la que trabajo con José Ron, con Ariadne Díaz, con Fardinando Valencia, con África Zavala. Habla mucho de... Qué buen elenco. Muy buen elenco. Sí. Así que muy contentos de que ya estrenemos prontito. Y que a la gente le guste esta historia porque son historias muy humanas, ¿no? Y nos encanta verte en un papel completamente diferente. Si eres futbolista... Namasté. ...a una persona... No, no, tú le evitas. Tú le evitas. Vienes del Temazcal, vienes o meteo con la Pachamama. Eso. Muy bien. Invita al público al gran estreno de Papás por Conveniencia. Querido público, los invito a este 21 de octubre, 8.30, por las estrellas, a que vean Papás por Conveniencia. Y no se olviden de respirar mucha luz y exhalar mucha negatividad. Eso, inhala amor, exhala odio. Bueno, yo hoy en la noche... Eso lo digo, ¿eh? Eso lo digo, eso lo digo. Se echen un buen Temazcalito hoy en la noche. Muchas gracias, Horacio. Gracias. De verdad, siempre un gusto saludarte. Mucho éxito a toda la producción de Rosa del Campo tan querida.